Aunque no andan tomando, pero que son de corazón A todo el público Parado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que como yo Son tu tristeza y son tu dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Y no sé acaso Por eso voy a besar Te voy a esperar Te voy a esperar Y como dicen tu rincón Trago una mar de mi corazón Que no me hacen olvidar Y me siento como un bobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Por eso voy a besar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago una mar de mi corazón Y me siento como un bobarde Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Muy tarde Muy tarde, muy tarde Muy tarde, muy tarde Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar